Así fue sorprendida la juez sexta de ejecución de penas y medidas de seguridad en el centro de Cali. La mujer de 60 años habría otorgado beneficio de detención domiciliaria a un grupo de narcotraficantes del Valle del Cauca, sin cumplir con los requisitos legales para merecerlo. Luego de una investigación adelantada por el CTI, un fiscal del Tribunal de Cali, logra establecer que en algún momento la juez de la República otorgó en forma ilegal, sin el lleno de los requisitos, una libertad domiciliaria a un grupo de narcotraficantes. A la juez, el juzgado 11 penal, con función de control de garantías, la requirió por destrucción, supresión y ocultamiento de documentos públicos, falsedad ideológica, cohecho propio, prevaricato por acción y fraude procesal. En este momento se está cobijada con una medida de aseguramiento de detención preventiva intramural, está siendo trasladada a la cárcel de Jamondí, donde estará atenta a la apelación que interpuso contra esa decisión de un juez de la República. Eliminó evidencias, ocultó, alteró y destruyó documentos, tanto físicos como magnéticos.